Muy buenas a todos, hoy os voy a hablar de cómo registrar vuestro nombre comercial. Venga, vamos allá. Muy buenas, hoy vamos a explicar un paso súper importante que es el de cómo registrar un nombre comercial, ¿de acuerdo? Si tú eres un pequeño autónomo y se te ha ocurrido un nombre original para tu negocio y no quieres que nadie lo utilice, es indispensable que lo registres. En este caso vamos a trabajar desde la oficina española de patentes y marcas. Antes de nada tenemos que diferenciar, ¿de acuerdo? qué es un nombre comercial y qué es una marca, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos un caso que podemos conocer todos. Si nos vamos a la empresa Idilia Foods, diremos, ¿Idylia Foods qué es? Bueno, ¿Idylia se podría considerar un nombre comercial? Idilia Foods tiene una serie de marcas como, por ejemplo, Colacao o Nocilla. En este caso tendríamos a Idilia Foods como nombre comercial y Colacao o Nocilla como marca, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a registrar sería el nombre comercial, ¿vale? Os voy a explicar muy rápido qué es lo que tenemos que ir haciendo para que vosotros mismos desde casa podáis registraros en el ordenador sin ningún tipo de problemática. Importante, el registro de un nombre comercial, evidentemente, conlleva el pago de unas tasas. En función de las actividades que tengáis que hacer o a lo que queráis acoger este nombre comercial, os costará más o menos. Nos metemos directamente y os empiezo a enseñar un poquito cómo funciona todo esto. Mirad. Lo primero que vamos a hacer es buscar la oficina española de patentes y marcas, o EPM. Le damos a entrar, portal web o EPM. Estamos aquí. Veréis. A nosotros nos interesa esto, marcas y nombres comerciales. Hacemos un clic. Antes de empezar con todo esto, es importante que tengáis en cuenta una cosa. Vuestro nombre comercial va sujeto a una actividad. Si tú eres un fontanero, esa actividad tiene un nombre y está clasificada en una lista que se llama clasificación de Niza. Os voy a enseñar primero cómo buscar qué clasificación tenéis que seleccionar, porque a lo largo del proceso de registro os va a pedir qué clases queremos registrar. ¿De acuerdo? Mirad. Estamos en marcas y nombres comerciales. Vamos a irnos por aquí abajo. ¿Veis? Nombres comerciales. Y en nombres comerciales nos vamos a ir aquí. Más información. ¿De acuerdo? En más información hacemos un clic. Buscaremos esto de aquí. Clasificación internacional de productos y servicios. Clasificación de Niza. Hacemos un clic y nos lleva aquí. Clasificación internacional de productos y servicios. Clasificación de Niza. Nos explica un poquito qué es la clasificación. Nosotros vamos a ir directamente a la base de datos. Clasificación de Niza. En la clasificación de Niza lo que vamos a encontrar es esto. Veréis. Hay un número de clase, títulos de las clases y una nota explicativa para que más o menos podamos entender dónde podemos englobar nuestro nombre comercial. En nuestro caso concreto, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer hoy es registrar un nombre comercial relacionado con la confección y con los bolsos. ¿De acuerdo? Voy a buscar, por ejemplo, bolsos y me empiezan a aparecer clases y clases y clases y clases y más clases. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, encuentro una clase que se puede adaptar a lo que yo necesito, como por ejemplo esta de aquí, que es bolsos de tela, que está muy relacionado con la actividad que hace la persona a la que voy a registrar el nombre comercial, le voy a dar aquí, por ejemplo, y vamos a ver, nota explicativa, 18. La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales. Esta clase comprende en particular los artículos de equipaje, las bolsas de transporte, maletas, baúles, etiquetas indicadas para artículos de equipaje, tarjeteros y billeteras, cajas y cajones de cuero, tal, 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 tal. ¿De acuerdo? Hay muchas clases, muchísimas, muchísimas clases y veréis que no todas engloban 100% la actividad que estéis realizando, pero este paso es el más importante. Pensad que en este caso vuestra actividad puede englobarse únicamente en una clase o podéis necesitar 3, 4, 5 clases. Esto es importante que lo miréis muy bien, básicamente porque cuando registréis el nombre vais a pagar por clase. Es decir, si yo utilizo la clase 18, las tasas van a ir relacionadas en la tasa 18, o sea, por esa clase 18. Voy a pagar por una clase. Si tengo que utilizar dos clases, voy a pagar por dos clases. Yo tengo que utilizar cinco clases, voy a pagar por cinco clases. O sea, que haced bien esta búsqueda. Tenéis que mirar muy bien esta clasificación de Niza para saber en qué vais a englobar o dónde vais a englobar el nombre comercial. ¿Vale? Una vez sabemos o tenemos más o menos claro cuál es o a qué pertenece nuestra actividad, hay un paso que es fundamental y es saber si nuestro nombre comercial se está utilizando ya o alguien ha tenido la misma idea. De acuerdo, en este caso tendremos que cambiar de nombre, no nos queda la otra. Pero para saberlo vamos a hacer una consulta. Mirad, por ejemplo, nos vamos a ir aquí a marcas y nombres comerciales y yo voy a buscar, mira, que contenga plagas. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar a localizar. En búsqueda simple. Fijaos. Me sale muchas marcas plagas tour. Eurosip, Europea, plagas. Aníbal, asignal, aníbal, plagas. No sé qué, no sé cuánto, plagas. Control de plagas, Andrade. Plag, control sanitario de plagas. ¿De acuerdo? Estos son empresas o profesionales que han decidido registrar un nombre. En este caso plagas es la palabra que hemos buscado y es la palabra que nos ha arrojado. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos registrar un nombre comercial que se llama plagas tour, veríamos que no podemos porque hay una persona que tiene plagas tour. O sea, si nosotros hacemos una búsqueda y nos sale una denominación como la que nosotros hemos puesto, estamos perdidos. Si yo, por ejemplo, busco BCN plagas, que es una marca que he registrado yo, le voy a dar a localizar. Fijaos. Digo, voy a ponerle BCN plagas. Imposible. Denominación. BCN plagas, tratamientos profesionales, nombre comercial, tipo denominativo estándar, clasificación de Niza 37. Este nombre ya se estaba utilizando. Está registrado. Por lo tanto, no podría registrarlo. Hacete esta búsqueda. ¿De acuerdo? Hacete esta búsqueda. Si yo necesito registrar un nombre comercial, voy a tener que ir al buscador. ¿De acuerdo? Si no encuentro ningún nombre ya registrado, perfecto. Puedo seguir con todo el proceso que veremos ahora de registro. Si encuentro un nombre que ya está registrado, más vale que haga un brainstorming y empiece a buscar otro nombre que se adapte a lo que yo quiero. Tomároslo con calma. Encontrar un nombre es muy importante. ¿De acuerdo? Ese nombre va a reflejar lo que va a hacer vuestra empresa o vuestro negocio. No tengáis prisa. Y no os preocupéis si alguien lo está utilizando. Estad tranquilos. ¿De acuerdo? Nota particular. Está muy bien que busquemos que nadie tenga nuestra marca, nuestro nombre comercial, pero también es importante que hagáis una búsqueda en cualquier proveedor de dominios web y busquéis el dominio. Esto es un consejo ya personal. ¿Vale? Si tenemos el nombre comercial registrado y podemos registrar un dominio, tenemos ya el pack que necesitamos. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo hacemos el registro de un nombre comercial desde la sede electrónica. Vamos allá. Bueno, una vez hemos estado investigando ya conocemos nuestra clasificación de Niza, así que en el portal lo que vamos a hacer es directamente irnos a la sede electrónica. Y en la sede electrónica vamos a hacer clic aquí, marcas y nombres comerciales. Y buscaremos en trámites de marcas y nombres comerciales. Hacemos un clic y vamos a darle a solicitud de marcas, nombres comerciales y transformaciones. Venga. Una vez dentro, vamos a ir a solicitud de marca o nombre comercial y veréis lo que nos pone aquí. Mirad. Requiere pago. ¿Vale? Es lo que habíamos comentado de las tasas. Esto nos va a costar dinero. Es lo que hay, no hay más. Le damos a solicitud de marca o nombre comercial y a aceptar. Y aquí empieza nuestro registro. Nueva presentación o recuperar un borrador existente. Yo os explicaré después qué es este borrador. De momento vamos a darle a aceptar. Primera parte. Identificación del solicitante. Si el solicitante es persona física, incluye sus apellidos o si es persona jurídica, su denominación social. Pues yo tengo que aquí incluir mis apellidos. Nombre. Lo incluimos. Tipo de documento. Un NIF. Y en participación, lo que me está preguntando es qué porcentaje de participación voy a tener yo en esta marca. Si esta marca es completamente para mí, le voy a poner un 100%. ¿De acuerdo? Si fuera a medias pondría un 50% y al añadir solicitante pondría otro más. En este caso no. ¿Veis? Pongo un 100% y añadir solicitante. Ya está. Yo ya estoy como solicitante aquí. ¿Veis? Otros datos del solicitante. Estado o nacionalidad. España. Esto tenéis que cumplimentar. Simplemente es cumplimentar. Mi dirección. Indicación del establecimiento del solicitante. Situa en el territorio de la comunidad autónoma del lugar de presentación. Continuar. De acuerdo. Ahora mirad lo que voy a hacer yo. Guardar borrador. ¿De acuerdo? Aquí tengo un borrador parcial. Se me acaba de descargar de toda la documentación que yo estoy presentando. Si ahora por ejemplo se me va la luz. ¡Oh Dios santo! He perdido medio registro. No, no lo has perdido. Tendríamos que volver a ir a donde hemos seleccionado crear un nuevo nombre comercial y lo que he explicado al principio. Tenemos un apartado. Mirad. Yo ahora me he salido. Tengo que volver a darle a aceptar y me pone nueva presentación o recuperar un borrador. Le voy a dar a seleccionar y voy a recuperar el borrador. Y es una manera de no perder información. Cada X tiempo tenemos que ir recuperando esta información y guardándola, perdón, para que no nos pase nada. Bueno, esto estaba. Le damos a continuar. Ahora estoy aquí. Modalidad de signo distintivo. Nosotros lo que vamos a registrar es un nombre comercial. Ahora no os voy a pegar el rollo de que es cada cosa simplemente porque ya sabemos lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a poner tipo de distintivo, denominativo. En este caso yo voy a registrar una marca que es un nombre comercial, perdón, que se llama cremallera. Podría hacer dos cosas. Uno, registrar de forma denominativa, que sería solo cremallera, el nombre como tal, o hacer una inscripción figurativa. En este caso vamos a hacer una figurativa, que va a ser nombre comercial y el logo en sí. Mirad. Le doy a figurativo, le voy a añadir distintivo. Aquí tengo el logo que voy a poner. Tardará más en función de, bueno, el tamaño que tengáis de imagen. No hay mayor misterio. Venga, la imagen ha sido tratada según los estándares. ¿Está de acuerdo con el resultado? Le damos a aceptar. Muy bien. Ahora nos pregunta, ¿contiene elementos denominativos? Es decir, ¿hay algún nombre en este logotipo que tú quieras que quede constancia de que se registra? Sí. Y es cremallera. Reivindicación del color. Lo vamos a dejar vacío. Declaración de elementos no reivindicados. No. Aquí reivindicamos todo. El logotipo y la denominación. ¿De acuerdo? Descripción escrita de la marca. No obligatoria. Bueno, esto, aunque no sea obligatoria, no está de más. Yo voy a poner una pequeña descripción. Yo voy a poner logotipo en color con tipografía sin serifa. La parte baja. De forma horizontal. Una cremallera. Sí. Se puede observar una cremallera. Por ejemplo, ya tenemos una breve descripción. Listado de productos, servicios o actividades. Aquí viene lo que hemos comentado antes. ¿A qué clase vamos a incluir la actividad que estamos realizando? En este caso yo voy a seleccionar la 18, pero vosotros ya cada uno sabrá dónde tiene que meter su actividad. Vamos a ver. Y aquí tenemos cuero y cuero de imitación, pieles de animales, artículos de equipaje, papá, papá. Vienen muchas cosas. A mí habrá cosas que me interesen más que me interesen menos. Bueno, yo, por ejemplo, voy a quitar bastones, fustas y arneses, o no, lo voy a dejar. Y después, vamos a darle a aceptar, y después también lo que puedo hacer es esto de aquí. Mirad, búsqueda de productos y servicios. Yo voy a buscar bolsos. Primero le voy a buscar. Mirad, ¿veis todo esto de aquí? Terraduras, cuelga bolsos metálicos, armazones de bolsos. Esta es la clase 18. Pues voy a darle, mirad, armazones de bolsos, pam, armazones de carteras, bolsos, bolsos cambiadores para bebés. Todo esto, todo esto que estoy viendo aquí, le voy a ir haciendo clic y voy a ir añadiendo a mi clase. Bueno, veréis que yo he incluido un montón, un montonazo, un montonazo de artículos, ¿vale? Todo esto es a través de esta parte de aquí, que es lo que os he explicado. Búsqueda de productos y servicios. Yo, aparte de incluir mi clase, que la puedo buscar aquí, voy a buscar directamente productos y servicios, ¿vale? Esto de aquí, datos de prioridad de unionista, datos de la reivindicación y exposición, y esto de aquí no nos interesan tampoco. Le vamos a dar a continuar. Vale. Documentación adjunta. Esta solicitud no admite documentación adjunta. Volvemos a guardar nuestro borrador para tener siempre a salvo toda la faena que nos ha llevado esto. Este vídeo se ha ido cortando, pero yo he estado mucho, mucho tiempo buscando cada artículo para poder hacer una clasificación como Dios manda. Damos a continuar. Resumen. Le damos a ver. Tenemos nuestra solicitud electrónica. Seguimos más para abajo. Código de centro regional. Esto no lo tenemos que rellenar nosotros. Y aquí el tipo de pago. Nosotros vamos a hacer un pago con tarjeta. Son 127,88 euros. 127,88 euros la primera clase. La restante creo que son 90 y pico masiva. Es más barato hacer esto electrónicamente que si vamos físicamente a una oficina con toda la documentación. ¿Vale? Yo le voy a dar a pagar. Venga. Nos aparece. Anotamos este número por si hubiera cualquier tipo de incidencia y le damos a aceptar. Ahora nos va a llevar a la pasarela de pago. Pues venga. Vamos a hacer un pago. Perfecto. Su solicitud o escrito ha sido correctamente presentado. Se ha señalado el correo electrónico como medio de notificación preferente. Se le ha enviado automáticamente un resguardo. ¿Vale? Yo igualmente me descargaré mi justificante. Lo tengo descargado. Y me lo voy a enviar automáticamente por correo electrónico también. Ya está enviado. Y ahora ya tengo la solicitud debidamente registrada. Fecha y edad de minuto de presentación. Número de registro. Número de solicitud. Tal, 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 tal. Aquí viene todo lo que hemos pedido que ya nos había enviado antes en el borrador. Y ya está. Ya hemos hecho el registro de nombre comercial. La solicitud. Hemos pagado las tasas. Y a partir de aquí a esperar. Simplemente. Este registro o esta solicitud se va a hacer pública. Y quien tenga algún inconveniente con ella. O si imaginaos que hemos registrado un nombre que alguien está utilizando. Pues tendremos problemas y nos notificarán. Pero si todo va bien. En unos meses tendría que estar todo correctamente. Y lo dicho. Cualquier duda más que tengáis. Me podéis dejar un comentario. Y si os ha quedado todo claro. Pues recordad. Le dais a me gusta. O suscribís al canal. Y nos vamos viendo en próximos vídeos. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.